El domingo 2 de agosto se realizó el desafío 8K en la ciudad vecina de Foz de Iguazú. Varios atletas de Puerto Iguazú estuvieron allí. Bueno, esta es la primera carrera que corremos en Foz de Iguazú. Nos invitaron la gente de Catarata Shopping a este desafío 8K. Que bueno, la verdad que fue bastante bravo porque tenía subidas que no las pensábamos. Uno por ahí tiene la noción de que como era todo en plena ciudad de Foz de Iguazú. Siempre tiene la consideración que es bastante plana la ciudad. Que no tiene tantas subidas como Puerto Iguazú. Sin embargo, hubo un trayecto bravo de prácticamente 3K de subida. En donde prácticamente parecía que uno iba a tener que abandonar. Pero por suerte llegamos bien, llegamos todos. Bueno, el equipo de Iguazú ya lo estamos conformando con Gabriel Llamas, Mateo Llamas y Mati Moreras. Que es nuestra gran estrella que apuntamos muchísimo a él. Mati quedó ubicado en el lugar 21 de la general. Con lo cual la verdad que es un buen rendimiento. Y bueno, de alguna manera el resto hemos mejorado todos los tiempos. Y ahora preparado para este nuevo desafío que es en Cataratas del Iguazú el 29 de agosto. El ganador estuvo en el orden de los 23 minutos. Realmente 8K es algo insostenible en el tiempo. Pero bueno, la verdad que realmente de los 750 participantes que tuvo la carrera eran todos profesionales. Era gente que realmente corre hace muchos años. Que se entrena en forma permanente. Que están hasta el último momento de alguna manera atentos a mejorar sus marcas.